hola bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a preparar un delicioso y riquísimo flan de café vamos a necesitar dos tazas y media de leche la leche de tu preferencia cuatro huevos media taza de azúcar una cucharadita de extracto de vainilla y tres cucharaditas de café si quieres que el sabor sea más intenso podrías ponerle cuatro vamos a revolver bueno a mezclar el azúcar y el café y en un sartén en una cacerolita vamos a poner las dos tazas y media de leche a que se caliente nada más ya que esté un poquito caliente vamos a agregarle el azúcar y el café y vamos a esperar a que se disuelva esto solo es calentar en la leche no vamos a hervir la nada más es para que esto se integre que de hecho nada más a lo mejor podrías calentar un poquitín y ponerla pero bueno ya la pusimos toda pues hay que ponerla hay que dejarla que se caliente y una vez que ya se disolvió el azúcar y el café le vamos a apagar y mientras dejamos que se enfríe un poquito vamos a poner en un sartén tres cucharadas de azúcar y las vamos a caramelizar y las vamos a poner en nuestros refractarios yo utilicé unos minis pero podrías hacer el flan en tu flanera regular vamos a poner los cuatro huevos en la licuadora el chorrito de vainilla y la mezcla de leche y la vamos a licuar muy muy bien vamos a llenar nuestros moldes en esta ocasión yo los hice a baño maría porque mi horno tiene como mil años que no sirve estos estuvieron en 35 minutos pero me imagino que porque a lo mejor están chiquitos igual si los hacen la estufa a lo mejor tendrías que ponerlos un poquitín más muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo adiós